Si tú quieras que estoy sin ti ya no me duele si me vieras Que sin ti no pierdes sentir como te quise así te olvido Y si tú quieras que estoy sin ti ya no me duele si me vieras Será mejor seguir a paz si no me quieres por olvidarte voy a ver Por olvidarte voy a ver Que ya no piense en ti mujer La sangre la pintamos un mes Podía por eso que hicieron fin Maya Sensei la industria ahí Fue elegante Fue elegante Se me juntaron la suerte con las ganas de verte Y si te tengo de frente no me digas que no Precisamente esta noche que no vine a buscarte Te apareces de frente no me digas que no Pregúntale al destino porque no se enamoró Pregúntale al camino que por qué nos separó Si tú fue elegante Su sombre es la respuesta siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tuya Conte Pregúntale al destino por qué nos enamoró Pregúntale al camino que por qué nos separó ¿Sabes la respuesta que han pensado tuya? Solamente, solamente tuya Solamente, solamente tuya Dice mía, 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 solo mía Cada noche, cada día Un destino ya sabía Que te tendría aquí frente a frente También me pongo de mente Sabes que rico se siente El destino nos unió Y esa razón aquí frente a frente Bésame y me pongo de mente Sabes que rico se siente El destino nos unió Se me juntaron las puertas Con las ganas de verte Si te tengo de frente No me digas que no Precisamente esta noche Que no vine a buscarte Si te apareces de frente No me digas que no Pregúntale al destino ¿Por qué no se enamoró? Pregúntale al camino ¿Qué por qué no se paró? Si sabes la respuesta siempre es tuya Solamente, solamente tuya Solamente, solamente tuyo Pregúntale al destino por qué no se enamoró Pregúntale al camino que por qué no se paró Sabes la respuesta siempre ha sido tuya y solante Solamente tuya y solante Solamente tuya y yo El destino no ha soñado Neno, me toca soñarte Porque tenerte no puedo Sigo abrazada al alma ¡Hola! ¿Quieres ganarte un iPhone 13 Pro? Bueno, este mes Pringles trae la Navidad con un increíble sorteo Y es que... ...que tiene el perfume que lleva a tu cuello ¡Gracias!